Bienvenidos al tercer video de la materia, ya vimos los aspectos fundamentales de la formación de la palabra del Señor pero aún nos queda pendiente algo muy importante, realmente cuál es el aporte de Lutero y de la reforma en lo que es la escritura y también digamos el estudio de la misma, no podemos aislarnos de esta verdad tan importante entonces para hablar de la reforma protestante en sí que es parte de una bendición para nosotros ya que a partir de ahí se rescató la autoridad de la escritura que estaba siendo hasta cierto punto manipulada por pensadores y por la iglesia católica Lutero obviamente jugó un papel muy importante ya que en sus 95 tesis con las cuales se va consolidando la reforma protestante entre las cuales se resumen en los 5 puntos que es importante para nosotros conocerlos como estudiantes de la materia, tenemos las 5 solas, sola escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios y a la gloria y en especial este punto número 1, la escritura que ocurrió que en aquellos tiempos la iglesia católica obviamente manipuló la verdad bíblica señalando de que había tres fuentes de lo que es la verdad en primer lugar estaba la autoridad del papa, la autoridad de la iglesia y en tercer lugar la autoridad de la escritura que quiere decir como obviamente el pueblo no tenía mucho acceso a la palabra de Dios como tal ya que realmente en aquellos orígenes uno que las personas no podían tener acceso ni siquiera a saber leer y escribir y habría gran parte del pueblo que no podía y aparte de eso que realmente muy pocas personas tenían acceso como tal a la escritura ya que era bastante cara según recuerdo un ejemplar de la biblia costaba alrededor de lo que es el salario de un año de un obrero entonces sería inaccesible tener acceso como lo tenemos ahora entonces como muy pocos podían darse el lujo de leer la biblia entonces ellos dijeron la fuente de la autoridad es la palabra del papa obviamente él lo transmitía a través de consignas, a través de frases y no llegaba la verdad Lutero fue quien trajo una gran riqueza porque en realidad lo único que hizo fue exponer la palabra de Dios tal cual estaba y trajo una reforma, una transformación cuando él dijo la autoridad la tiene la escritura, no la tiene una persona, no la tengo yo no la tiene el papa lo que él diga es palabra de hombre pero lo que está en la escritura es palabra de Dios y es autoridad y por eso él dice solo la escritura y su autoridad era la escritura y esa revelación es la que llegó hasta nuestros días y a partir de ahí viene la reforma protestante ahora imagínense el impacto y el poder que tiene exponer la palabra de Dios por eso Spurgeon decía no necesitan defender la escritura es como tener un león encerrado basta que la expongan, que lo dejen salir la palabra se defiende por sí sola Lutero lo único que hizo fue exponer la palabra y eso y trajo la reforma y ahora imagínate tú si expones la palabra tal cual está tal cual la mandó el Señor con ese mensaje, con esa pureza imagínate la transformación que vas a llevar a tu iglesia la palabra de Dios es transformadora es viva y eficaz, es fuente de libertad entonces yo les animo ahora a rescatar esto o sea realmente hay poder en la escritura no es cualquier libro no es que yo voy a interpretar un versículo porque tengo que enseñar es el poder de la escritura que tengo que manifestarla y es imposible compartir la palabra sin que haya transformación cuando compartimos la palabra esta es viva nunca vuelve vacía y va a haber transformación pero no vamos a poder interpretar nada sino partimos de que su autoridad es mayor a nuestra palabra o a la palabra de cualquier ser humano y por esa razón partimos de eso solo la escritura es nuestra autoridad ese es el aporte de Lutero y de la reforma en lo que es también el estudio de la ley